A vos, ¿qué te marcó en la vida? Hacé que esas marcas queden en tu historia, no en tu piel. Cicatricure Gel, con tecnología regeneradora, reduce cicatrices de quemaduras, operaciones y estrías, mejorando su textura, tamaño y color. Un embarazo, una pasión, un desafío, una experiencia, dejan marcas. Ahora que cicatrizó, quiero que desaparezca. Cicatricure Gel. Sentirse así de liviana es un desahogo enorme. Me saqué esa pesadez de encima, esa incomodidad, como que tengo otra energía ahora. De vivir hinchada esto, me cambió el día, me cambió el humor, las ganas. Con Agarol Pure ya no tengo la panza como un globo. Agarol Pure estimula los movimientos intestinales, favoreciendo la evacuación. Agarol Pure, sentí la liviandad de adentro hacia afuera. Agarol Pure. Agarol Pure, sentí la medalla. Agarol Pure. Agarol Pure. Agarol Pure. Este domingo, una media imperdible. Orlando Veracruz, desde Santa Fe, el folclorista, nos regala algunas canciones de su espectáculo. Jamoja, un musical imperdible para bailar en familia con los mayores éxitos de la banda. Jairo, uno de los cantantes más exquisitos del país, sigue celebrando sus 50 años de carrera. Santiago, hace una clase maestra de asado. Este domingo, la Peña de Morfi, en vivo, a las 11 de la mañana, por Telefe.